Con el pucho de la vida apretado entre los lagos la mirada turbia y felida un poco largo de la tarde doblo la esquina del bar y curda ya de recuerdo como volcán con veneno esto se le oyó acusar vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso vuelvo a bogatar un paso es inútil bajar con una llaga en el pecho con mis sueños hechos pedazos que se rompió en un abrazo que me diera la verdad aprendí todo lo bueno aprendí todo lo malo se da el beso que se compra se da el beso que se va el ánimo que es amén hijo siempre cuando le convenga y sé que con mucha atleta uno sale mucho más aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora y si la burga se ríe uno se debe reír no pensar ni equivocado para que si igual se vive y además corres el riesgo ahora me acompañan con la palabrita fuerte que te bauticen y está